Pero vos sabés que cuando hay una noticia, vos sabés cuando en un último momento sabés que tenés que poner crónica HD. Dale, mándala a los facultarios. Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meal, y continuamos a charlar y a tener la gentileza de atendernos un ratito, pero por opinión. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Muchas gracias a vos querés. Muy amable por atendernos. No, por favor. Bueno, firmaron una serie de convenios con la gobernadora de Elisa Kirchner respecto de equipamiento, de obras también en materia aeroportuaria, puertos, terminales de óptimo, terminales marítimas. Nos da un resumen de esas obras que se han firmado. Con mucho gusto. En primer lugar, ahora estamos sumamente satisfechos de estar en la provincia. Las obras tienen que ver obviamente con el desarrollo armonioso de la provincia, tanto en materia de las posibilidades de desarrollo productivo, como claramente la inversión en los puertos. Son tres puertos que estamos aportando recursos y que van desde la planta de homosis inversa hasta la posibilidad de tener un curación para los productos refrigerados y que puedan mantenerse allí hasta que son embarcados, o la necesidad de poder tener una grúa que facilite la operación de los puertos, hasta situaciones que tienen que ver con las personas, claramente, como son las terminales de ómnibus o los paradores en las distintas localidades. Pensando absolutamente en que no importa si son grandes o chicas de la realidad, la mirada nuestra es que donde hay habitantes tiene que haber desde el transporte, obviamente, la posibilidad de que la gente pueda estar segura, pueda estar en un lugar cálido y obviamente que, sobre todo cuando se trata de una provincia como esta, con las dificultades climáticas que tiene, es imprescindible que existan estos paradores, que existan estas terminales modernizadas y por lo tanto estamos haciendo una inversión en el sentido muy importante, y los aeródromos, obviamente, firmamos dos convenios hoy de transferencia de recursos, pero hay un tercero en marcha que va a permitir que la provincia pueda pavimentar la mayoría de los aeródromos provinciales, sabiendo que también, en este caso, la emergencia sanitaria hace que esos aeródromos se vuelvan imprescindible para una persona, para dos, como suele suceder muchas veces en el interior del país, solamente los que vivimos en el interior del país sabemos la significancia que tiene poder contar con un aeródromo provincial o con un pavimentado que nos permita parar en cualquier momento o no contar, significa poder vivir o no vivir, significa poder ser atendido o no ser atendido, así que para nosotros es muy valioso la posibilidad de poder aprobar en ese sentido y felicitar al gobierno provincial o la abogadora de la decisión de invertir en este tipo de obras de transporte que tienen impacto directo sobre la logística, sobre las personas, sobre la calidad de vida de las personas, así que estamos haciendo una inversión total de alrededor de 1.600 millones de pesos en los cinco terminales, los cinco paradores, los tres puertos y los dos aeródromos provinciales en esta primera etapa y falta obviamente cuantificar el nuevo convenio que hoy formamos un convenio marco que tiene que ver con la posibilidad de tener con equipamiento y maquinaria para poder mantener los aeropuertos operativos, la vuelve a ser adorromos operativos todo el tiempo. Ministro, si vienen a ser firmados los convenios, que unen ellos son proyectos y vienen a trabajar los largos meses para implementarse, ¿no? Esto no es un trabajo, no se lo diga. No, claramente, porque obviamente, por ejemplo, la erradicación de las terminales de OVNUS es necesario contar con las tierras suficientes, con los proyectos de ingeniería correspondiente, en el caso de los puertos también hay una cuestión muchas veces de ingeniería que es importantísima, también en los aeródromos provinciales, es decir, la cuantificación de las estructuras de una pista no son tan sencillas de tomar, la necesidad muchas veces de cierre de, como en el caso de Gregor, de poder hacer todo el perímetro completo, tiene que tomarse las medidas correspondientes en un marco de pandemia, donde además no siempre los profesionales pueden viajar para la zona. La verdad que ha habido en la provincia un trabajo muy importante de los funcionarios de cada una de las carteras, nosotros prácticamente trabajamos mucho con la Ministra de Producción, pero la verdad es que hay un trabajo atrás muy importante y también con los intendentes, ¿no? Porque los intendentes han hecho soporte en cada una de las localidades para poder tener los planos y la localización de las terminales, que obviamente en algunos casos son localizaciones importantes, como en el caso de aquí de Río Gallego, con una inversión de más de 200 millones de pesos, obviamente que hay que planificar muy bien, pero ha habido un trabajo de planificación ahí, señor. ¿Esa terminal, esta de Río Gallego, es una terminal de cero o es una ampliación de la que se encuentra actualmente? Bueno, es una terminal nueva, obviamente que está pensada para poder dar todas las satisfacciones que necesita hoy un viajero, que es la iluminación, la seguridad, la calefacción, obviamente la accesibilidad rápida del micro a larga distancia, nosotros estamos buscando que la localización de las terminales estén en las zonas no céntricas de las ciudades, porque la entrada del micro a la zona céntrica demanda un tiempo extraordinario, un costo extraordinario en combustible, en personal, hace mucho más compleja la operación, obviamente hace muy complicado la situación vial y la seguridad vial de las ciudades, tiene un impacto ambiental mucho más negativo, porque un micro contamina, obviamente, cuando viene con soporte, es mucho, cuando son muchos micro a día, la generación de contaminación también ha sido importante, así que es una relocalización de las terminales, así que bueno, se está trabajando de la misma manera, en la mayoría son terminales nuevas, hay una zona que es una recuperación, no recuerdo exactamente cuáles de las localidades, pero hay todo un trabajo de mejora en las terminales importantes. En el tema cuarto, bueno, hablo de la planta de los Mocis, en el corto de Caleta Paula, y también de la nueva guinche esta en Pontaquilla. Invertir ese dinero, como también en los arreglos, en los aeródromos, no muchas veces se destaca, pero habla del pensamiento de un país en términos bien federales, y bien amplio, porque no todos los gobiernos invierten más de mil millones de pesos en infraestructura en provincias tan alejadas de los grandes centros rurales del país, ¿usted cómo le considera eso? Pero bueno, la verdad es que para que el país se desarrolle de verdad, tenemos que pensar en las provincias más alejadas que se desarrollen en serio, es decir, si nosotros logramos que los habitantes de Santa Cruz de hoy, por supuesto, pueden vivir con mejor calidad y tienen opciones de trabajo, seguramente no van a emigrar hacia otros centros del corazón del país, y obviamente complejizar más la cantidad de personas que viven en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, cosa que suele suceder muchas veces y que termina siendo que tengamos un país tan concentrado como el tenemos. Para que ese país no se concentre, hay que tener una arcada de inversión en el interior, que le dé calidad de vida a la gente para que se quede en su lugar. La calidad de vida está dada desde la infraestructura urbana, por supuesto, las posibilidades de trabajo y obviamente el desarrollo productivo está vinculado con el trabajo. Entonces, todas esas inversiones son fundamentales para que efectivamente la gente permanezca viviendo en el lugar que vive, que había elegido vivir o que nació y que quiere seguramente vivir con su familia, pero además que podamos hacer crecer esos lugares. Seguramente si esta provincia sigue teniendo inversión en infraestructura, sigue desarrollando la minería, sigue desarrollando la explotación petrolera, sigue desarrollando la inversión en agricultura, sigue desarrollando las frutas finas, el turismo, para todo eso hace falta infraestructura. Y si todo eso se desarrolla, seguramente va a venir a vivir más gente y vamos a tener un país mejor, más equitativo, con mucho mayor progreso. Por eso me parece que es vital la inversión, sobre todo en este momento que además tenemos, obviamente por la situación de la pandemia y la situación heredada económicamente en 2019, mucha gente sin trabajo. Todo esto es, estos 1.600 millones de pesos en inversión, son muchos trabajadores de la construcción trabajando inmediatamente y eso es también una inyección de actividad económica en cada una de estas 13 localidades que tienen impacto en la provincia que estamos con los medios invertidos hoy, empezamos a invertir hoy. Ministro Mioni, el transporte ha sido vital, de vital importancia durante toda la pandemia. No se ha detenido porque de hecho todas estas provincias están tan alcanza, están en transporte. Y si tú evalúa el comportamiento, todo lo que ha sido el transporte durante todo este tiempo, Santa Cruz ha implementado unos controles también porque los transportistas son los únicos que de alguna manera están hoy pasando frecuentemente por aquí con instalación de PCRs. Tienen protocolos a lo largo de todo el país. ¿Cómo evalúa este todo el trabajo? Yo creo que la verdad ha sido muy importante y ha sido muy bueno, teniendo en cuenta una pandemia que nos ha golpeado muy fuerte, un virus que ataca y afecta de manera muy imprevisible con los distintos sectores, con los distintos trabajadores y los lugares donde se contagia. Frente a todo eso, la verdad que el transporte ha podido dar respuesta, el transporte de carga no se paralizó nunca, estuvimos abasteciendo todo el país todo el tiempo, nunca hubo desabastecimiento en ningún lugar porque los camiones no llegaran. Pero obviamente creo que hay que trabajar muchísimo y articular provincia por provincia, protocolos provincia por provincia, cada provincia tiene su protocolo naturalmente, y eso llevó a que haya que hacer un trabajo muy importante. Trabajamos mucho con las cámaras empresariales y con el sindicato de camineros para poder llegar también a tener ese trabajo conjunto que nos permita trabajar todo el tiempo, y se trabajó todo el tiempo. Así que la verdad es que, más allá de que obviamente muchos camineros estuvieron expuestos al contagio de COVID, pero la respuesta ha sido muy buena. En cuanto a transporte de pasajeros, naturalmente que el año pasado tuvimos un buen tiempo con el corte de vuelos, con la no conexión terrestre de larga distancia, fue una medida precautoria para poder hacer crecer el sistema sanitario en todos lados. Hoy esa situación ya no es así, tenemos un nivel de conectividad importante en materia de vuelos, si bien estamos bastante lejos todavía de lo que era originariamente la campaña de vuelos habituales que tiene hacia todas las provincias de nuestras empresas. En micros de larga distancia todavía estamos muy por debajo de la conectividad anterior, tiene que ver también con las restricciones existentes de las actividades económicas, y eso hace que apenas el 20% de los micros de larga distancia estén funcionando en el país. Pero a pesar de eso, la verdad que ha sido positivo. Y en los transportes urbanos hay una caída muy grande de circulación y de uso de pasajeros, que en el caso de COVID es positivo, el otro lado de la cara es que complejiza muchísimo la situación económica de las empresas, y eso obviamente que nos ha hecho a que tengamos que salir a hacer una inyección de recursos mucho mayor, como ha hecho el Estado Nacional el año pasado, primero con los ATF, las empresas a larga distancia, con el apoyo del aumento de compensaciones a los micros en el interior del país, y hoy, este año, aumentando aún más esas compensaciones, pero bueno, la verdad que todavía estamos frente a una situación de bastante desajuste en lo que tiene que ver con la cantidad de recaudación que tienen que habernos de las empresas, y eso genera una tensión permanente, pero que bueno, la tenemos que seguir administrando y tratando de ir compensando y subsanando con cada una de las provincias y con cada una de las ciudades. La última, Ministro. ¿Cómo están los proyectos del tren bioceánico patagónico, algo que se ha pedido también tanto en la zona sur de la Patagonia como en la zona norte, que cuando llegó un anuncio hace un poco, que se va a volver a trabajar en ese sentido? Efectivamente. Bueno, el caso del rol patagónico, que une la ciudad de Bahía Blanca con Añelo y con Pino Achama, de cruce con Chile, su proyecto está bastante avanzado, tenemos firmado un memorándum de entendimiento con China y el CEMEC con la etapa 6, que sería que financiaría ese proyecto, esperamos obviamente que se pueda seguir avanzando en la ejecución, primero obviamente de las especificaciones técnicas, que es el primer paso, que no es bastante fácil de resolver, y después poder avanzar hacia el sur con la recuperación de nuevas vías, digamos. La verdad es que hay una situación de colapso del sistema ferroviario en la Argentina, el promedio de vías de kilómetros de las que están operativas de 22, 23 kilómetros, quedan solamente 6.000 kilómetros de vías operativas, cuando llegamos a tener 35.000 kilómetros de vías de la Argentina, por lo tanto la recuperación cuesta...